Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro en enero de 2018. Hombre Tauro en pareja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor? Y de relación de pareja para el hombre Tauro en enero de 2018. El pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro en enero de 2018. Bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro en enero de 2018? Hombre Tauro en pareja, ¿eh? Bien, espero. A ver, bien. 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 Tire dos cartas. Ahí. Bien. No, no pinta bien. A ver. Dentro de la pareja hombre-tauro, caballo de espadas invertido, nos habla de calumnias, de mentiras, de rebeldías. De calumnias, de mentiras, de rebeldías, de fracaso. Fíjate, está la estrella invertida y la estrella al derecho. De fracaso en torno a la búsqueda de un determinado éxito, de un determinado futuro, de una determinada ilusión. Es como que hay engaños. Fantasías, mentiras. Fantasías, mentiras. Bien, Tauro. El rey de copas nos habla de inteligencia. A ver, che. ¿Por qué esto? Acá hay una persona bastante desequilibrada e irracional. Reina de bastos invertida. Yo no sé. A ver, yo no sé acá. A ver, porque te voy a decir lo que siento. Si esta es tu mujer, la que está media loca, o es tu mamá o tu suegra, ¿entendés? Que se está metiendo en la pareja. Que tiene gran arte y creatividad e inteligencia. Rey de copas. Podría ser una mujer del signo de agua. En, fíjate, la justicia invertida nos habla de madre castradora. Puede ser tu mamá, hombre, Tauro. Puede ser tu mamá que esté metiendo chismes, que esté... Vamos a ver las demás cartas cómo ayudan a resolver este tema. A ver. Acá hay mentiras de alguien desequilibrado que está influenciando en el éxito de la pareja. Y miente con arte, miente con inteligencia. Es hábil para mentir. Es un castigo dentro de la pareja. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro en pareja en enero de 2018? Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro en enero de 2018? No sabes que me late bastante lo de la madre. No sé si es tu mamá, si es tu vieja o la madre de tu mujer, de tu novio, de tu amante. A ver. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre Tauro en enero de 2018? Arriba del caballo de espadas tenemos al 5 de espadas, que nos habla de varias cosas. Nos habla de desolación, de pérdida y también de ser cuidadosa con los socios, con los vínculos. Porque traen discordia. Padre de familia. Este creo que representa a vos. Esterilidad. La emperatriz. La emperatriz. Fíjate que... A ver, pará. Bien. Acá hay una mina hinchándote las pelotas. No sé si es tu suegra, tu mamá, o directamente tu mujer. Y puede ser en torno a que te están presionando para tener un hijo. Fíjate, el emperador, esta carta te representa a vos, hombre Tauro. Y acá, la carta de los lirios, invertido, nos habla de... Los lirios al derecho es el amor, la sexualidad. Invertido es todo lo contrario, es la esterilidad. Y hay un reclamo, porque hay dudas, la carta del juicio, reclamar el bien común, 6 de bastos. Porque hay dudas, la carta del juicio invertido, acerca de la productividad, de la fertilidad. Incluso puede ser que te estén reclamando a un nieto o algo. No me llega como que es tu mujer. Realmente no me llega que la que te está rompiendo los huevos sea tu mujer. Y esta carta, la de la justicia invertida, nos habla de madre castradora, de sometimiento. De fanatismo. Se me hace más que puede llegar a ser tu mamá, eh. Persona dominante, celosa. Sí. Y esta, esto de... Es como que... Vos le das demasiada cabida, demasiada... La dejás entrometerse a esta mujer en tu relación de pareja. Y está afectando exactamente esto. El éxito de la relación. Está afectando el futuro de la relación. La confianza en la relación. ¿Entendés? Bien. Sí. Sí, me pinta más para ese lado, eh. Muy metiche, muy... Sí. A ver qué más. Entonces. Hombre Tauro. Y es una irresponsabilidad. Fíjate. La carta del juicio invertido. Nos habla de poca fe, de irresponsabilidad. Lo que está haciendo esta mujer... Es una irresponsabilidad. Rey de copas. Porque... Inclusive... Inclusive... A ver... Sí, sí. Inclusive es como que tiene arte y tiene inteligencia para ser metiche y para... Es como que se mete como para ayudar y lo que hace es realmente perjudicar la relación. Madre castradora. Si no es tu mamá, es tu suegra. Pero me pinta más que sea tu mamá, hombre Tauro, eh. Que te está ahí rompiendo las pelotas como para que tengas un nieto o una onda así, eh. O para que puedas quedar embarazada tu mujer, eh. Por ese lado viene. Mucha fantasía, mucha fantasía que hace daño a la relación de pareja. Muy fantasiosa esta mujer. Entonces. Hombre Tauro, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? En enero de 2018. Me llega a eso más por intuición, eh. No me llega a que sea tu mujer, eh. Hombre Tauro, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? En enero de 2018. Y más me llega a que es tu mamá, eh. La que está metiendo la cuchara ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? Para el hombre Tauro en pareja, en enero de 2018. Arriba del 5 de espadas. Bueno, conflicto. Tercero en discordia. Ah, bien. 3 de espadas. Noticias. 3 de espada. El padre de familia. Noticias si sos padre. Sí. Ganancia. Fíjate, 5 de bastos. Ganancia en cuanto a la sexualidad. Si se revierte esta situación de esterilidad. La carta de los lirios. El triunfo. El triunfo. Fíjate que... Mirá, mirá algo. A ver, para que pongo esto acá. La luna. También es el embarazo. La luna es el embarazo. Y acá está invertida. Y estábamos hablando de esterilidad. Y hay alguien que reclama, rompe los huevos, reclama el bien común. O sea, que quede embarazada. Tu mujer, tu novia, tu amante, lo que sea. Reclama esa justicia. Búscase triunfo. Haz de espadas. El intermediario, ¿ves? 9 de... Sí. Sí. Si no es tu mamá, es tu suegra. Pero me parece que es más tu mamá. El intermediario, ahí está, para superar la dificultad, molestando. Dos de oros. Molestando. El nacimiento, dos de oros. Arriba de la emperatriz, que es los productivos, que es la fertilidad. Sí. Bien. Fíjate que... Fíjate vos esto, qué interesante. El haz de bastos, al derecho, es el hijo primogénito. Acá salió invertido. Entonces, como que se está... Esta ayuda interesada, se ve que tu mamá está media loca por tener el nieto. Y te está rompiendo las bolas a vos y a tu pareja de una manera exuberante. Trayendo debilidad en la pareja. Trayendo vulnerabilidad en la pareja. Por esta... Es como que... Fíjate. Haz de... Basto invertido. Nos habla de falta de determinación. Y aparte, acordate. Al derecho era el primogénito. Invertido, bueno, vendría a ser la ausencia. La falta de determinación. Como que te está diciendo, dale nene, ponele ganas para tener el nieto. Y bueno, y eso está desgastando la pareja. Es una tirada muy puntual. En un hecho muy puntual. Aplicará para algunos hombres Tauro y para otros no, obviamente. Entonces... Hombre Tauro en pareja. Pronóstico de amor y de relación de pareja en... Enero 2018. En pareja, en la relación de pareja te vas a tener que encontrar... Hombre Tauro, caballo de espada invertido. Con una situación de mucho fanatismo. De rebeldía. Y fanatismo y rebeldía. Y también, por qué no, calumnias, mentiras. Vas a tener que ser muy cuidadoso. Cinco de espadas. Nos habla de selección cuidadosa de amigos o socios. Ser muy cuidadoso en cuanto... A las personas que arrimas a tu vínculo con pareja. O sea, vos estás con tu pareja. Y en cuanto a las personas que permitís que se acerquen o que se metan en la relación. ¿Por qué? Fíjate. Tercero en discordia. Tercero en discordia. Yo creo que es tu mamá. Pero bueno. Puede ser otra persona también. Tercero en discordia. Porque este tercero en discordia trae ruina en la pareja. Trae ruina. Tres de copas. Invertido. Fracaso. Yeta. La carta de las estrellas. Invertido. ¿En relación a qué? Es como que socava tu... En relación primero. La carta del emperador nos habla de padre. De familia. Y este puede ser el tema. El de ser padre. Y después esta persona socava tu autoridad. Tu parte masculina dentro de la pareja. Es como que está minando la autoridad. Ya sea tu mamá. Ya sea tu suegra. Bien. Está trayendo mala suerte en el éxito de la pareja. En la felicidad de la pareja. Y tiene que ver con la parte íntima. Con la parte sexual. Con la parte productiva. La carta de los lirios. Invertida. Que nos habla de, en este caso, de asexualidad. Como que se busca una ganancia. Fíjate. La ganancia ante la esterilidad es dejar de ser estéril. Obtener el fruto. Bien. El triunfo. Es una persona que tiene mucha fantasía. Muy fantasiosa. Fíjate la luna al revés. Al derecho es el embarazo. Acá está al revés. Que reclama el bien común. ¿Cuál sería el bien común? Pero dale. Que quede embarazada. Y así estamos todos contentos. El triunfo. Tiene. Tiene arte. Es inteligente para ser metiche. Lo hace pasar como que. Con toda su sensibilidad ofrece la ayuda. Pero en realidad. Está siendo muy poco responsable. Porque está deteriorando la relación. Metiéndose dentro de la pareja. Nos habla. En la carta del juicio. Nos habla de irresponsabilidad. Llena de dudas. A la pareja. El pasado que acosa. Rompe los huevos. Es terrible. El intermediario. Como si fuera necesaria su ayuda. Para que. Tu mujer. Tu novia. Lo que sea. Quede. Tu pareja. Quede embarazada. Y acá está el temita. De una situación de abuso. De sumisión. Como que vos. Hombre. Tauro. La dejás. Tomar alas. A esta. A tu mamá. Y la vivís. Madre castradora. Nos habla. De la justicia invertida. La vivís como un castigo. Bueno. Y tu mujer. Tiene los ovarios. Llenos. En relación a la productividad. Fijate. La capacidad de ser madre. La carta de la emperatriz. La productividad. El nacimiento. Dos de oro. Realmente es una molestia. Esta mujer. Esta mujer. Muy desequilibrada. Metiéndose ahí. Entre la pareja. Dominante. Irracional. Trae debilidad. A la pareja. En este tema de. Porque considera que. Como que hay falta de determinación. De tu parte. Para poder tener un hijo. Si. Realmente es un estorbo. Importante. Y lo peor es que está deteriorando. La relación entre vos. Y tu mujer. Así que bueno. A ponerse las pilas. Hombre Tauro. Para resolver esta situación. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo. A muy simple tarot. Arroba gmail.com O por facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.